Buenas noches ¿Cómo están? Imagínense que logré resolver el tema del audio Pensé que me iba a tocar estrenar celular Pero creo que me va a aguantar un par de años más todavía Hace rato, hace rato que no nos veíamos Por lo menos con buen audio por aquí Y hoy tenemos un live muy interesante Con un cómplice que me encontré por ahí hace un tiempo Y que además hoy precisamente Subimos su episodio en el Rincón de los Errores Y salió super cool Ya está arriba para que lo puedan ver Yo creo que ya debe estar por aquí Don Santiago Molano Que es hoy mi cómplice En esta diablura que vamos a compartir hoy Así es que Voy a buscarlo Para que aparezca Vamos a hablar de los errores del ego Imagínense ustedes Nada más y nada menos Ese que nos hace invisible nuestras zonas oscuras Don Santiago Don Efraín Que alegría verte hermano Como anda Imagínense que se me dañó el micrófono Y no me conectaba Pero ya ha solucionado Pero yo lo digo perfecto Yo bien Si, si, si Ya por suerte Yo estoy fuera de mi casa también Estoy jugando como visitante por acá Entonces no sé si mi conexión y mi audio están bien Perfecto Soy muy, muy bien ¿Dónde andas? ¿Sigues en Cartagena? Estoy en Cartagena Sí, sí, sí Estoy ya terminando vacaciones de las niñas Entonces nos venimos aquí a unas deitas A Cartagena El frío debe estar delicioso Estuvo helado Ha estado muy frío estos días Lindo, lindo Cartagena siempre es especial y es rico Qué bueno verlo hermano Chévere ¿Ya vi el episodio? Empecé ahorita Llevarlo como los primeros minutos Bonito Oírse siempre es curioso A mí me parece Siempre me parece raro Cuando yo veo una cosa Casi no me veo ¿Sabes? Porque primero Como que oírme O sea Me siento como viendo Un man ahí Que yo este manqué Y luego Pero en sí Digamos Esa incomodidad inicial Y me ha gustado Ese ejercicio Y veces de oírse uno mismo Va uno como Sigue uno ahí en su proceso De darle vueltas a las vainas Y ahí de un poquito Ir aprendiendo cosas Total Ha escrito mucha gente Todo el día Shanti Chévere Creo que se va a unir muy bien Con lo que nos vamos a inventar hoy Que no sé cómo sea Pero Pero ahí saldrá Lo sacamos como Sí Ahí veremos qué hacemos Imagínense que hablamos Con Santiago hace unos días Y dijimos Vamos a Hacernos una conversadita Aquí Sobre los errores Los errores del ego Los errores del ego Y eso que el ego No lo deja ver A uno de los errores Pero Pero Después se da uno cuenta De cositas De cositas Santi ¿Qué concepción tienes tú Del ego? ¿Tú cómo lo comprendes? ¿Cómo lo ves? Yo Digamos Lo veo y lo trabajo Con una definición Que por demás No es mía Es de la escuela de magia Del amor de Gerardo Smedlin Y a mí Me enseñaron a ver el ego Como la idea Que nosotros Creamos de nosotros mismos ¿No? Como la concepción De lo que creemos ser Y también me enseñaron A ver esa creación Como una respuesta Adaptativa A lo que nosotros Interpretamos De nuestro entorno De niños Entonces Digamos Como de esas raíces Es Con lo que yo trabajo Y con lo que para mí Digamos Fue muy interesante De ver Como ser capaz De separar Lo que yo era Con la idea Que yo había creado De mí ¿No? Por raro que suene Eso ¿No? Era como O sea Generar esa división Entre esas dos cosas Para mí Ha sido muy Muy importante En la vida Chévere Chévere Yo voy un poco Por la misma línea Yo solo le agregaría Porque yo digo Es que son las historias Que nos creímos Acerca de nosotros Pero también No solo de quienes somos Sino de quienes Se supone Que deberíamos ser En el mundo En el que estamos Y entonces Se me convierte a mí Como una pistola Puesta ahí en la cabeza Diciéndome Que tienen que amar todos No te puedes equivocar No puedes fracasar Todos tienen que aprobarte Y vas a hacer Lo que sea necesario Para lograr eso Así tengas que descalificarlos Pasar por encima Lo que sea Y ahí se le va uno la vida Al menos De tristeza Y después le están echando Una tierra encima Pero sí Es que es lindo Porque además De esa idea De esas historias Que nos contamos Nosotros nos contamos Cuál es nuestro papel En el mundo Pero como El ego Es atrevido O sea Como dicen Que la ignorancia Es atrevida Es literal Yo creo que también Se encarga De generar una historia De cómo debería ser El mundo De cómo debería funcionar Todo Y lo que empieza a pasar Es que esa expectativa Que creamos de nosotros Esa de Supuesto Ideal De cómo deberían funcionar Los demás Y casi que todo lo que existe Y la realidad Empiezan a generar un choque Y ese proceso de choque Es lo que se llama El sufrimiento Y al final Ese sufrimiento Pues es lo que nos lleva A todos A En algún momento Por lo menos A cuestionarnos De De esto ¿Qué? O ¿Cómo es? Y esos cuestionamientos Creo que El ego También se encarga De manera muy tramposa Muchas veces De direccionarlos En caminos muy bizarros ¿No? El trabajo La búsqueda El reconocimiento El volvernos Terapeutas El querer hacer una cosa El querer hacer la otra El buscar una pareja Que nos complemente Buscarle Digamos Un sentido De la vida Porque Tal vez Lo más jodido De todo Creo yo Es que Constantemente Nos hace pensar Que estamos O sea Como Cuando Pensamos En el En el Título La que yo decía Los errores del ego Y yo decía Pues los errores del ego Pues es que son todos O sea Al punto Y yo decía O sea Y entonces ¿Quién nos quiere? Vamos a hablar de los Exactamente De los errores del ego O sea Pues aquí estamos Hablando un poco Yo diría que es que El ego es el generador De los errores Que son necesarios De alguna manera Para aprender en la vida Porque entonces Y cuando yo empecé A ir a la escuela Llega un día Y me dice Pa En el colegio Hay otras 20 princesas Tenemos que tener Una conversación Está muy temprano Para tenerla Pero creo que ya Me toca contarte La verdad No eres una princesa Es una forma De hablar De informarte Pero me puse a pensar ¿Qué va a pasar Con los padres Que van a ir a la escuela A pelear Porque no tratan A su niña Como una princesa Y la van a sacar De la escuela Porque no le dan El trato de princesa Y a ellos de rey Y van a ir Así rotando Y la van a seguir Manteniendo Con esa idea Hasta que tenga Los primeros 56 años Una vaina Con Móximo o menos Y lo que va a suceder Por ese camino En términos De sufrimiento personal Y de sufrimiento Interpersonal Que creo que es uno De los Digamos que De los estragos Del ego Más severos No solamente Ese choque Del que tú hablas Entre la realidad Que se supone Que debería ser Y esta historia mía Sino que en medio De ese juego Jodemos a la gente La lastimamos Mucho Mucho Yo O sea Yo Creo que de alguna manera El ego Nos esclaviza Nos vuelve Totalmente esclavos De estos guiones Que creamos De estas narrativas En las que vivimos Y que al final Terminan siendo Las responsables De nuestros resultados En la vida Pero al mismo tiempo Es un guión Que se encarga De estar como Mandando papeles De reparto Para todo el mundo Porque mi mamá Debería ser así Porque mi papá Debería haber sido De esta manera De esta manera Porque no se debe haber ido O debió estar más O debió haber hecho Menos de esto Y más de aquello Y por ABC y D Mi cuerpo Debería ser de esta manera Mis recursos Deberían ser de esta manera En el trabajo Yo debería tener Este cargo Y no el que tengo Entonces es una Es como una tiranía De alguna manera De la cual yo siento Que el mundo En el que vivimos hoy Es el resultado Es un mundo De una cantidad De emperadorcitos Ignorantes Que somos todos Un poco En esta lucha Diaria En esta brega De que todo el mundo Juegue De manera prolija El papel Que nosotros Como con esta tiranía Asignamos Y que además Sentimos que nos da Derecho de reprender Al que no Como al que no Lo hace bien Claro Si no lo cumples De una novela De mierda Y si no lo cumples De castigo Claro Sin duda Y queremos que Tenemos el derecho Con eso ¿Cómo es posible Que siendo yo Quien soy Y no me ames Como yo quiero Exactico ¿Cómo es posible Que siendo yo Quien soy Y me hagas esperar 20 segundos O me dejes en visto Y no me contentes De inmediato Ni dejes todo Lo que estás haciendo Para contestarme ¿Cómo es posible Eres un desgraciado? De hecho Yo diría Fren que La idea Que tenemos La gran mayoría De seres humanos Del amor Es creada también Por el ego ¿Qué duro? Porque 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 en realidad Mira Que de alguna manera El amor Se termina Convirtiendo En la herramienta Que nosotros Usamos Para legitimar El deseo De querer Cambiar al otro Siempre que nosotros Hacemos esto De lo que hablábamos ¿No? De Tú deberías ser así Tú deberías ser lo otro Esto Etcétera Siempre apelamos O escudamos Nuestra mentira Y nuestra manipulación En el amor Que le tenemos al otro O sea Generalmente Yo no puedo llegar A decirte Oye Fren Pórtate de esta manera Porque también me da la gana ¿Sí o no? Es decir Oye Trátame así Se escucha muy mal Exacto Suena muy mal Hay que maquillarlo Yo voy a hacer un like contigo Pero yo necesito Que tú me hables así Porque como yo tengo Una autoestima de mierda Y en 42 años No me he podido hacer cargo De ella Si tú no me hablas así Yo voy a terminar muy mal Uno no dice eso ¿No? Pero ¿Cómo así? O sea ¿Ya vamos a cambiar el plan? Claro Entonces Exacto Yo te digo Yo lo que te digo Es oye Fren Mira es esto Y esto no me parece bien Yo te lo digo Es porque tú sabes Que yo te aprecio mucho O sea Te lo digo es por el respeto Que tú deberías hacer esto Y creamos estos personajes Peligrosos Que nos convertimos todos Y tal vez el mayor peligro Y siento yo Y es otro de los grandes errores Del ego Es que cuando empezamos A darnos cuenta Un poco de estos mecanismos Lo que empezamos a hacer Es a sofisticarlos Entonces Es que es muy preocupada A mí Dentro de lo que yo siento Por lo menos en particular Que me preocupa más De lo que hago Es llegar A que llegue el día Que de pronto Yo me crea el cuento ¿Me entiendes? O sea Que yo en serio Sienta que es que yo He trabajado mucho Y que por eso Yo enseño lo que enseño Porque creo que ese día Me llevó el putas ¿Me entiendes? O sea El ego De lo que más se encarga Es Es de hacernos pensar Que estamos en lugares Donde aún no estamos Entonces Por eso es tan atractivo Desde el ego Discursos como Por ejemplo Dios o el amor Que nos hacen De alguna manera Generar un interés En lo trascendental Y un absoluto descuido Digamos De lo mundano Que es donde está Nuestra tarea O sea Que es en el mundo En que vivimos ¿Me entiendes? Porque al final Claro Independiente de todo Que el trabajo O que uno pueda trabajar Con otras personas O apoyando en su proceso A otras personas Pues tu trabajo Es en tu casa ¿No? Con tu princesa Con tus familiares En tu vida En tu realidad Con tu cuerpo Con tus hábitos Con tu salud Uno no puede descuidar eso Entonces nos vamos También tragando Un poquito Los personajes Que habitamos Y nos vamos Olvidando Porque es que realmente El único personaje Que somos Es este que necesita Aprender lo que tiene Que vivir En el día a día ¿No? Y en el fondo Es al que más descuidamos Yo creo que a eso Le agregaría Santi Porque claro El amor Y Dios Son dos áreas Muy poderosas Para estos disfraces Pero tengo la impresión Que ya hace muy buen tiempo El crecimiento Personal El desarrollo espiritual Se ha convertido En una trampa De un calibre Mortal Gigante En donde Yo si estoy aquí Y tú estás acá Yo si he evolucionado Y tú no has evolucionado Y usted levanta una piedra Y hay un gurú debajo Usted levanta una piedra Un ladrillo Y hay otro gurú Y así sucesivamente Y entonces la gente Se lee Asiste Hace Y es impresionante El narcisismo espiritual En el que vivimos Yo hace unos años Me leí un texto No me acuerdo Bien de la autora Pero se llama A mitad de camino No sé si lo has escuchado No Esta es una Es una doctora En psicología Que Le dio por viajar Por el mundo Y entrevistar A los grandes gurús De hace como 20 años Desde gurús Más espirituales Hasta gurús psicológicos Entonces Los grandes meditadores Claudio Naranjo Bueno un montón de gente De diferentes áreas Y va develando Como en sus estudios Como la mayoría De ellos Que se endiozaron Y que llegaron A creerse Muy evolucionados Terminaron abriendo sectas Donde había Abuso sexual Donde robaban A la gente Donde Donde sintieron Que desde acá Eran intocables Y como que se degeneraron Y el libro Es hermosísimo Hermosísimo Y me aterró Porque Quizás Y me pregunto A ver Cómo lo pensarías tú Nadie se escapa De Yo lo llamo El perfume Del diablo Nadie se escapa Del aplauso De la mirada Seductora Del tú me gustas Del yo te deseo De yo te pago tanto Y ahí Empiezas a Empiezas ahí Como un mostrico Alimentarse 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 Y quizás La ibris Que hablan por ahí Se apodera de ti Y terminas Cometiendo errores Muy graves No creo que todo el mundo Pero he visto Tanta gente Que a veces Me aterro Y me asusto un poco Y por eso te decía En el episodio Que mucho de lo que Me gustaba de ti Como de Como de una segunda época Que he visto En tus escritos Es esa posibilidad De obligarnos A Hablemos A nosotros mismos No tanto hacia afuera Más conscientes Pues yo procuro Mejor dicho Digamos que yo siempre Que hago ese tipo De análisis Me gusta Incluirme Y no me gusta Incluirme Como O sea Como solucionar Como decir Oye Hay unos gurús Que es como que Son la cagada Menos mal Yo soy de aquí Porque cada O sea Algo de lo que he notado Es que cuando Tengo ese mecanismo Probablemente Ahí O sea Genero más certeza Que luego me está haciendo O sea Que me está echando Arena en los ojos Para que Para que no vea Cosas que Que efectivamente Están Este Digamos Ese tufo El que tú hablas ¿No? Del reconocimiento De la gratitud De la Es seductor Y es difícil Y Yo creo que Es en especial Es en especial Difícil Para personas Por ejemplo Como yo Su gran Digamos Lección de aprendizaje Tiene que ver Con la autoestima Y con Y con el sentirse suficiente Porque cuando De alguna manera El personaje Le creas Porque tenga Alguna habilidad Aparte Lo que yo Digamos He aprendido A entender Es que Yo tengo Una habilidad Para transmitir La información No soy El generador De la información Y muchas veces La información Que estoy Transmitiendo Es la información Que yo estoy Transitando Aprendiendo Integrar Más que Transmitirla Digamos Desde el pedestal De tenerla integrado O de haberla Entendido Pero Esa El tema Del seguidor El tema Del mensaje Que son muy bonitos Es como que Como que uno dice Pues puta Esto que estoy viendo Y que me están Entregando Que además Es un regalo Muy bonito A quien se lo voy a dar Es decir Quien se va a alimentar De esto Porque finalmente Es lindo O sea Que a ti una persona Te reconozca Por tu trabajo Que una persona Te manifieste Su gratitud O que de alguna forma Te puede usar Su cariño Su admiración La pregunta Es yo ¿Dónde pongo eso? Porque como tú dices El perfume El diablo Es embriada Y yo creo Que lo peor Que uno podría pensar Es llegar un momento De decir Que yo ya soy inmune A él Porque Tengo clarísimo Que no Y es de las cosas Por ejemplo Que a mí en particular Me hacen que Que este rol Un poco Digamos que desempeño O que desempeño hoy Porque además No estoy claro Si lo voy a desempeñar Más adelante Si será el mismo Si cambiará Pero que hoy De desempeño Y las condiciones Que lo hago Me parece que para mí Plantea un reto gigantesco Es bien complejo Para mí Yo creo que todos Todos salimos salpicados Algunos Estamos más alerta Otros Ni lo piensan Pero Pero creo que Nadie es inmune Y sabes A mí a veces Que me asusta Yo a veces digo Tengo que hablar pasito Porque si hablo muy duro De pronto Desde arriba Me pegar una cacheta Dicen Venga Ubíquese Tenga una dosis De ubiculina Para que esté Organizado Oye Y Nos metemos En un tema Más cabroso Estoy listo Para donde usted Me diga Yo arranco El ego En pareja El ego En pareja Te gusta Otra persona No puede ser Te dio like Otra persona No puede ser ¿Por qué no actúas De esta forma? ¿Por qué no crías A los hijos De esta manera? ¿Por qué no hablas De esta otra? ¿Por qué no eres Quien eres? ¿Por qué no ¿Cómo la ves? Hombre Si de alguna manera Este personaje Que nosotros creamos Necesita alimentarse Pues lo mejor Es que tenga Su plato Concentrado En la casa ¿No? Como un vampiro Fue puta Total Y algo De las cosas Que siento Yo que encuentro Bastante confrontador Es como precisamente Las víctimas Predilectas Del personaje Que creamos Son esos Que más nos llenamos La boca Diciendo que tanto Amamos Y como muchas veces La pareja Se termina Convirtiendo Es en ese En esa justificación De la conducta propia O sea Para mí ha sido Muy revelador Dentro de mi Dentro de lo que He descubierto De mí Porque yo siento Que en la medida Como que uno va Creciendo Es como si fuera Pelando capas De cebolla Y van cayendo Cosas Pero van apareciendo Otras Para mí ha sido Súper revelador Entender Que en el fondo Digamos Desde el inconsciente Mi ego Siempre se encargó De encontrar Parejas Que me fueran Útiles Para justificar Mi comportamiento Entonces era muy lindo Porque yo necesitaba Personas que se comportaran De cierta manera Porque en la medida Que se comportaran De esa manera Pues yo podía tener Los comportamientos Están justificados Mis berrinches Mis exigencias Mis molestias Mis inseguridades Mis Entonces era como Como este círculo Un poco vicioso Donde de alguna manera Una víctima siempre Necesita un victimario Y viceversa ¿No? Y de esta forma Digamos tan malsana Se configura Esta lucha Por querer cambiar El otro Desde el discurso De quererlo cambiar Porque en el fondo Si lo cambias Te jodes O sea Eso fue lo que Jamás entendí después Que decía Güey puta Yo toda la vida He pedido una pareja así ¿Para qué? El día que la tenga así Me jodo Yo no me voy a interesar Entonces ¿Por qué voy a joder? O sea El día que eso Me la dan Y se me acabó Y se me acabó El juguete Porque es un poco Como eso ¿No? O sea Mira que al perro Que le gusta Es que le tiren el hueso Una vez que lo tiene Se aburre O sea Tú al perro Le dejas de tirar la pelota Y él va en la suelta Al huevo Lo que es muy difícil Perseguirla Es jodido Es muy difícil Santi A mí Yo me demoré Décadas En aprender un pedacito Porque todavía No la tengo Pero Pero décadas Y a veces Escribo De eso un poco Porque es como Como que Si el otro es el malo Entonces en esta novela Yo soy el bueno Si tú dejas de ser el malo Entonces ahora ¿A quién soy yo? Si tú eres el loco Yo soy el cuerdo Si tú eres la loca Desregulada Emocional Abstrata Yo soy el cuerdo estable Y si tú dejas de ser La loca Desregulada Y dispersa Entonces ¿Quién soy yo? Y tú me juraste Me prometiste Que eras de esta forma Y ahora te dio por Cambiarme el contrato Que tenemos Así me dijo un amigo Me dijo Efraín Mi mujer ha cambiado Tanto en estos 20 años Pues entonces ¿Qué quería? Que si fuera de 14 ¿Tan bobo? ¿Se hace imagina? Sí Como Sí Sí es El papel Es 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 complejo Es Es complejo Además porque Míralo Mientras 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 el ego Sea el que pilotee En una relación No hay posibilidad Que el destino Al que nos lleve No sea el sufrimiento De cualquiera De sus manifestaciones ¿No? Yo que mencionabas Los celos El conflicto La descalificación La manipulación La dependencia La Todas estas cosas Digamos Un poco como que Recreamos ahí Y lo jodido Es que cuando No hay ego Siempre hay Pero digamos Cuando el ego Está digamos Un poco Amarrado Y a raya Inmediatamente Lo que se acaba Es la necesidad Del otro Y eso también Nos da pánico Entonces es como que O sea Con ego Esto es un mierdero Pero sin ego Es como que Bueno bien Entonces ¿Qué hacemos aquí? Exactamente Oye Báilete que Una Una novia que tuve Que no voy a decir el nombre Pero una novia que tuve Me dice un día Yo soy La reencarnación De Elena de Troya Y entonces yo la miro Y le digo ¿Sabes algo? Yo no me voy a hacer Matar por ti En esta guerra Porque yo No estoy en ninguna guerra Y yo además No te puedo ofrecer Ese reino Y yo pensé Que era broma Que no Estaba convencida Que era la reencarnación De Elena de Troya Pero eso si es un personaje serio O sea Usted O sea Eso no se encuentra fácil No 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 Es que Me la mandaron Con la misión específica De mirar Mi sensación De Yo no puedo Ser un príncipe Ni un rey Porque no alcanzo No tengo esa suficiencia Tremenda lección Tremenda lección Hubiera dicho No sé Cleopatra ¿Cómo le puse A lo que fuera? Elena de Troya Con convencimiento Convencimiento total Bueno Después me la presenta Oye Y hay una vaina Don Efraín Que a mí me parece Interesante Y me parece chévere Porque Vi que vas a sacar Un tema Que tiene que ver Con la perfección Y el control Y me parece Que eso tiene mucho que ver Con lo que estamos hablando Porque también Hay una vaina Que siento yo Que viene Desde hace un tiempo En mí Como el proceso Y es como que Uno empieza Como a trabajar Y empiezas Como a ir solucionando Aspectos como gruesos Como de la conducta ¿No? Pues no sé Empieza uno a decir Hombre Agachar la cabeza Más fácil Empieza a decir Hombre A ver más fácil No sé La arrogancia Como las cosas Que más ruido hacen Pero en la medida Que eso va pasando Me parece a mí Que el ego Empieza a entretenerse Como con la idea De decir Oye Pero tú Te molestas No deberías molestarte O sea Un tipo como tú Queda a taller ¿Tú por qué te molestas? No deberías molestarte Tú no debes hacer eso Empieza como también Esta idea De este perfeccionamiento De nosotros mismos Que empieza De alguna manera A ser como Como una asfixia Hay veces sutil Incluso O sea Hay casos Donde esa perfección Es muy evidente Donde es muy sutil Y es también Que se nos vende Un poco Como esta idea Del trabajo personal Como si estuviéramos En proceso de eso De ser personas perfectas Y pensar que En la medida Que nos trabajemos O que nos vendamos Lea Que ya no tenemos ego Nuestra idea De ser perfecta Y vamos a tener Control absoluto De todo lo que sucede Entonces me llamó Mucho la atención Eso que vas a trabajar El problema Santi Es que Inmediatamente Te aparece el bruxismo Y las contracturas Musculares Y se te inflama El colon Y el corazón Late raro Y sudas Un poquito más Porque Tienes un montón De pistolas Ahí en la cabeza Diciéndote Y tú Fallas Y tú Te equivocas Y tú No hablas Bien Y tú cometes Un error ortográfico Y tú Que has leído Tanto Y ahora Te equivocas Y cómo es que Vas a fracasar Y cómo así que Llegaste a los 40 Y no tienes ya Aunque sea Un millón de dólares Y cómo así que Y Y te enfermas De una manera Loca Y yo creo que Socialmente Tenemos una presión Absurda Absurda Por estar totalmente Limpios E inmaculados Y no cometer Ningún errorcito Y terminamos Entonces Haciendo un juego Interpersonal Y es que Mi hijo Tiene que ser Perfecto también Porque si mi hijo No es perfecto Entonces ¿Yo qué clase De madre soy? Pues Perfecta Y si mi novio O mi novia O mi marido No es perfecto Entonces ¿Yo qué clase De hombre O de mujer soy? Entonces Nos presionamos A nosotros Y presionamos Al otro A ver Qué se rompe Primero Y casi siempre Se rompen Las dos cosas Y yo creo que Cuando uno Está metido En estos temas Quizás Lo has experimentado Tienes también Una mirada social En donde Has acostumbrado Al mundo A No equivocarte Tienes la expectativa Tienes la expectativa De esta persona No podría Fallar No podría Equivocarse Tiene que ser Perfecto Y tú terminas A veces Tratando de actuar Y de mantener Dicha expectativa Sí Y grave Y grave Porque es Alejarse De la humanidad Que tenemos Es desviarse Del camino Y es Lo que pensé No es pensar Que uno es profesor Y no alumno Pero al mismo tiempo El tema Está un poco Como un mico de circo Decir Es que si no hago la gracia No me van a aplaudir Y resulta Que yo he dejado Mucho vicio Pero es que El del aplauso También será un vicio Entonces ahí es donde Tengo que Que el ego Empieza a jugar con uno Oye pero tú Has dejado otras cosas Pero el que te aplauden No está mal Eso no es un vicio Eso tal vez es bonito Eso es del ser Entonces empieza uno Yo digo La capacidad Que tiene uno Hermano De echarse cuentos Yo me aterro Yo digo Pues puta O sea Yo no he conocido O sea Yo soy bueno Para echar cuentos Pero para echarme cuentos A mí ya soy un puta Y entonces Yo me oigo los cuentos Y me Y me sorprendo De la capacidad De generar cuentos Con argumentos Y contra argumentos Es como decir Es como si Le voy a echar un cuento Y creo un personaje Que se cuestiona el cuento Para hacerme pensar Que ese personaje Es la conciencia Y es igual Ustedes viven esto Y hasta que llega un punto Que yo digo Uy no sabes Que no va a pensar más No va a pensar más Porque estoy mamado Y ahí es donde De alguna manera Siento que también Aparece un poco Esta idea O este paradigma De la perfección espiritual ¿No? Hasta que llega un momento Que tú dices Bueno O suelto ¿No? O suelto Y estoy un poco más atento Al resultado Al resultado Que a la Elucubración mental O me chiflo Pensando que Es que estoy Trabajando conmigo Y alimentando Mi conciencia Cuando es que Alimentar la conciencia En ningún momento Genera Ni censura Ni crítica Ni señalamiento Ni ambición De perfección Porque esos Todos son Comportamientos Que tienen su origen Este mismo amigo De que hemos estado Hablando todo el tiempo Es como el otro día Me decía un pacientico Me decía El freno Usted nunca Nunca yo creo Usted en su vida Jamás Ha tenido Un paciente Tan humilde Como yo Y yo escucho Es que me he hecho Muy humilde Es que los golpes De la vida Me han vuelto Tan humilde Y dice uno Aquí huele Acá huele A ese personaje Del que hablabas Que crea Ese personaje Y lo mimetiza Con una habilidad Que es literalmente Como si fabricaras Una realidad Y vieras Todo de esa forma Y estás Atrapado Totalmente Atrapado Totalmente Yo a veces digo En broma En broma Pero en parte Con seriedad Que la principal estrategia Del diablo Por llamarlo así Del ego Es decir Que no me vean venir Sí, claro El ego te dice Que no me vean venir Cuando te sientes ahí Todo está dominado Estoy súper humilde Te tiene agarrado Total Total Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jorge? Entonces, ¿qué? ¿No podemos estar bien? No, yo lo que diría Mira, aquí hay una cosa Que es linda Y es que precisamente De todo esto Que estamos hablando Nos desconecta mucho De la capacidad De identificar Cuando estamos bien Y cuando no Es decir Parte de lo que tendríamos Lo que tendríamos No O lo que me ha servido A mí O lo que me ha sido útil Es desconectarme Un poco de los discursos Y prestar un poco Más de atención Hacia los Cuatro Los resultados Es ¿Cómo estoy hoy? ¿No? O sea, ¿cómo estoy sintiendo? No No como me contesto Ante la pregunta De cómo estoy Porque ahí aparece El personaje A decir lo que sea Si no ha parado Mi útil No me he callado Y decir ¿Cómo estoy? En lo que decía Estoy ansioso Estoy sereno Estoy tranquilo Estoy siendo capaz De disfrutar Una de las cosas Por ejemplo Las que yo me sorprendo Constantemente En la vida Es La necesidad Constante De estar nosotros Rechazando El lugar En el que estamos Y cuando me recibo Al lugar Es con todo Estás en el trabajo Anhelando Tus días de vacaciones Estás en tus días De vacaciones Y está Piquinita Decir Yo debería estar trabajando ¿No? Y llegas a trabajar A la calle Y está tan rico Que estaba La semana pasada Tan bonito Esos atardeceres En Cartagena Y un poco Como constantemente Como esta necesidad De estar Como desconectados De nosotros Yo diría que Esos sutiles resultados Son un poco Lo que nos dan evidencia De dónde estamos Así como Cuando efectivamente Te callas Y dices Y todo Está bien Y esto Que siento Es paz Estoy en paz Y estoy contento Y me siento valioso Y Y Y no quisiera estar En ningún otro lado De pronto En ese puntico Como esas Digamos Esas pequeñas victorias También te muestran Que hay Que sí se puede Vivir bien Y que precisamente Cuando Generalmente Cuando uno está conectado En ese puntico Que es tan bonito Y tan dulce Es precisamente La ausencia Del discurso Es lo que se manifiesta Y no necesariamente Que eso es lo otro Que nos han vendido Tiene que ser una montaña Ni en medio de una meditación Ni en un taller Ni llorando Sanando a mi niño interior Ni nada de esas vainas Que son bonitas Y chéveres Y pueden ser útiles No es de la nada ¿No? Es de la nada Esperando un bus En un paradero No en el día más bonito ¿No? O sea En un día gris Con humo O en un taxi Con una canción de salsa Toda mierda Durísimo Y uno dice Ey, estoy bien ¿No? Y no Y este ruido No me está molestando Y este señor Que está manejando las patadas Lo puedo ver con compasión Y de pronto Este man Que está sintiendo esto Es bien distinto Al man que alguna vez soy Y de pronto uno dice Ah, entonces Ahí el ego Te está haciendo sentir Como con suficiencia Y ahí vuelve Y ahí vuelve como un poco La ¿No? Y ahí va Bueno Y pues se asiente Un poquito Que Por lo menos Eso vivo yo ¿No? Como Huey puta Tratando De prestarme atención Yo uso unos truquitos Cuando siento que me está respirando En la loca Santi Uno de ellos es que Cuando Cuando no me abrieron la puerta O cuando no No me pusieron la silla O cuando no me dejaron entrar O cuando me hicieron esperar Cualquier cosita Cualquier cosita que me active El Usted no sabe quién soy yo Inmediatamente por ley Tengo una cosa que es Aplicar mi legítimo derecho De no ser nadie Y me lo digo En este momento Voy a aplicar Mi legítimo derecho De no ser nadie Ni nada Y se me quita No ha funcionado Me ha funcionado Muy muy bien Y esa Y esa me la Me la aplico Cada cierto tiempo Tengo una segunda Cuando entro Como en fase Hiper productiva En donde Me siento y digo Bueno En esta época de mi vida ¿En qué quiero No ser excelente? Voy a decidir Ya ¿En qué quiero No ser excelente? Y ya Y no tengo que ser El mejor en esto Puedo ser Cocinero mediocre O puedo ser Un futbolista mediocre O puedo ser Como un derecho Y quitarme estas pistolas Que uno carga De sobreexigencia Y a mí en particular Me funcionan Un montón Que ha sido útil ese Y tengo una tercera Que es muy loca Pero te lo va a contar Te lo va a contar A ti Y a las 1600 personas Que están Aquí entre nosotros Aquí entre nosotros Aquí entre nosotros Yo tengo una Parte mía Que considera Que estamos En un juego Como una Matrix Así tal cual Y es un juego En donde hay gente Que cree Que no es un juego Sino que es Algo de vida O muerte Y para mí Es un juego Entonces los negocios Son un juego Y si sale bien Disfrutamos el juego Y si sale mal Pues es un juego Pero es como si La vida general Fuese un juego Y eso no quiere decir Que no disfrute Intensamente el juego No quiere decir Que no Corra a toda velocidad Así que correr En este momento Eso no quiere decir Si un día digo Hoy no quiero jugar O Y me quita Un peso De 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 toneladas De encima Asumiendo que Si no eres O no consigues O no tienes O no logras Entonces tu vida Es Nada No, no, no Mi vida es todo Mi vida es todo Lo que los demás Conocen Es como juego Y me gusta jugar Y disfrutar Pero es un juego Un juego Que por supuesto Si me caigo Me raspo Como los juegos Igual Se cae y se raspa Y esas tres cosas Me ayudan un montón Santi Eso Es lo último Que dices A mí El no aprender A tomarme Tan en serio Yo creo que Ha sido Una de las cosas Más útiles Que aprendí yo A A entender Digamos que Lo realmente importante Lo que somos No puede ser Lastimado Y no se raspa Es eso Lo más bonito Es eso O sea En el juego Solo se raspa Lo que no somos Es decir El cuerpo físico La profesión El estado civil A los hijos Pero lo que Mi padre Me dice una cosa Que tampoco dijo Él Pero él fue El que me la enseñó A mí Siempre de acuerdo De eso Me decía Creo que Es el Tao Te Ching Y mi papá Alguna vez Me lo dijo Y me lo repite Con frecuencia Y me dice Nada Nada Que es real Puede ser amenazado Y nada Que no es real Existe Y tiene un poco Como eso Es que todas O sea Las peladuras Y los dolores De alguna manera Lo que nos van Lo que nos van mostrando Es lo que no somos Entonces Cuando somos capaces De entender Que eso que no somos Es necesario Para develar Lo que somos Porque ojo con esto Es que Es un poco Es muy lindo Como lo dices O sea El hecho de que sea un juego No significa Que no tenga importancia Significa Es que la importancia Es pedagógica No es esencial Ah bueno Me dicen que la frase De un curso de milagros Sí Perfectamente Podría ser Yo por eso le digo Que tengo clarísima Que no es de mi padre Llegó a mí A través de él Es hermosísima Lo que deja el tauta aquí Es Pero a mí O sea Me pareció bellísima Y Y de alguna manera Eso Eso Me ayudó a mí O me ha ayudado O históricamente Me ayuda Como a Como a poner las cosas En su lugar Como decir Hombre Si el raspón es grande Pues lo que la vida Te está diciendo es Aquí hay que Aquí hay que prestar Mayor atención Porque Esto a veces se confunde Con decir No pues nada importa Y entonces todo es una huevona No es que no importe Es que si el dolor es fuerte Es porque necesitas Prestar más atención aquí Sin embargo Sin embargo Lo importante Esto que está pasando Tiene que ver Con lo que puedes aprender De aquí Porque lo que en realidad Importe lo que eres Estás ahí tranquilo Y eso no se raspa Y no pasa nada Entonces Eso para mí Ha sido muy liberador Y dice Nada real puede ser amenazado Nada irreal existe En eso radica la paz de Dios Ok Y el resto del libro Es sobre eso Pero es Un libro Tremendo Maravilloso Yo el otro día Escribía Que a veces hay que darle Beber a Legu un poquito ¿En qué sentido? A mí me gusta Que me aplaudan A mí me gusta Que me miren Y me digan cosas Y me gusta Lo que pasa Es que sé Que es eso Un jaicito ahí rico Una dosis de dopamina rica Pero ya Ya Oye En estos días Es que no sé No sé bien Cuando es que Si es el martes O el jueves Pero tú arrancas Un curso de autoconocimiento Bueno No sé si tú O tu grupo Yo a veces Cuando me pongo A mirarme Y a mirarme Y a mirarme Hay algo Que internamente Cuando yo voy a llegar A algún punto clave Algo me hace sí Y me cambia el tema Me cambia el tema A mí mismo Sí Hay algo Que has sorteado Con eso Santi Sí O sea Para mí Ha sido útil Mañana Empezamos Empezamos A través de autoconocimiento Y en la grama Y Y para mí Básicamente Ha sido O lo que Compartimos En ese taller Es De alguna manera La herramienta Que Para mí Ha sido Como el espejo Que me permitió Como ubicar Dónde poner la atención En este juego Que jugamos Como entender De alguna manera Porque Es lindo También Cuando lo pones En términos de juego Es como que Nos damos cuenta Que Todos De alguna manera Estamos jugando Pero no todos Jugamos el mismo juego Ni todos estamos Aprendiendo lo mismo Porque siento Que también En la En la idea De la explicación A todo Se termina Digamos Como generalizando Y tú no puedes Decir Que Porque un remedio Es bueno Para ti Va a ser bueno Para todo el mundo Hay cosas Que evidentemente Nos nutran a todos Pero Pues No es lo mismo Si tú Dolores en el pie Que si es en un hombro Necesitas médicos Diferentes Y probablemente Tener cuidado De cosas distintas Entonces Para mí La herramienta El eneagrama Ha sido Digamos Muy útil Para entender La La estructura Inconsciente De la que Se alimenta El ego Y como De alguna manera Nuestra conducta O la personalidad Termina siendo Digamos El lugar Que nos permite Empezar a ser Conscientes Estas artimañas Del personaje Para poco a poco Poder por lo menos Ir desmontando Esas partes Que Digamos Que son las más Dañinas A mí me pareció Muy lindo Cuando Lo que dijiste Ahorita Me gusta Que me aplaudan Claro Es que yo creo Que lo más grave Es el de que uno Diga No Ya no Porque ese día Uno dice Ya me llevó El puta O sea Porque ahora Si entonces El huevón De Fren Se iluminó Y ahora Se lo llevó El puta Yo soy el primero Hermano Que se le llevó El puta Claro O sea Uno tiene que ser Capaz Un poco De decir Esto está pasando Cierto Este personaje Que he creado Yo le gusta Que lo aplaudan Vale O sea Disfruto un minutico Pero hasta ahí O sea No voy a dejar Que esto Me coge O sea No me voy a convertir En un esclavo De este placer Que me genera esto Entonces incluso Muchas veces Como tú dices Dejar que el ego beba Tiene que ver un poco Con reconocer Cómo funciona Y decir No hay nada malo Con eso El problema Es cuando uno Cree que no Y en el fondo Termina siendo O sea Un adicto Como buen adicto De una profunda negación De aquello Que lo gobierne Y aquello Que lo esclaviza Es mejor Verlo y decir Sí Puta me pasa Y era un poco Lo que te decía Que a mí por eso Me da Me da un poco De Le tengo mucho Respeto A este A esta parte De mi vida Porque esta no es toda Mi vida Pero a esta parte De mi vida Le tengo mucho respeto Porque sé que es Potencialmente peligrosa Para un tipo Sabes algo Yo creo que cuando uno Cree que es la vida Misma Ese sorbo De ego Que uno cree que es la vida Misma Va a ser uno lo que sea Para tomárselo Pero si no es la vida Misma Si no solo es un juego Pues nos reímos Y nos divertimos Y nos tomamos el sorbo Y lo compartimos Y nos reímos De nosotros mismos Que yo creo que es otra Que es otra parte Entre lo que decir Es de esas técnicas Que una Que uso yo Que me ha sido muy útil Es desarrollar la capacidad De reírme De este personaje Que he creado Porque además Tiene cosas que son Muy charras O sea Tiene unas contradicciones Tiene unas cosas O sea Que yo Como que Que Es mucho más Más fácil Cuando uno se Identifica Como hacerse una Búlida a uno mismo Yo soy Digamos yo Como que En El humor Me parece a mí Que es un mecanismo Que ayuda mucho Como a desempoderar Un poco la susceptibilidad Al ego Porque además No sé si te has dado cuenta Que el ego Tiene una particularidad De ser altamente susceptible Porque es cuando Yo creo que soy importante Pues resulta Que cualquier cosa Que me dicen Entonces es una afrenta A mayor vanidad Mayor susceptibilidad Y más baja autoestima Tal cual Entonces de alguna manera Uno reírse de uno mismo Es un buen antídoto Para bajarle uno Digamos la adicción A la vanidad A la necesidad De reconocimiento Y darse cuenta Que hay veces Hacemos cosas chéveres Hacemos unas cosas Que son lamentables Y patéticas Y las dos están bien Y no hay nada mejor Que contárselo a otros Ah no Sin duda No Pero es que Imagínese Mezquindad No contar esas cosas Yo me aprendía Párrafos completos De memoria Así Párrafos gigantes Y levantaba Y levantaba la mano Y recitaba El párrafo Así completo De memoria Perfectamente Descrito Y diseñado Y plagiado De los libros Para que la gente Dijera Wow Y el profesor Dijera Wow ¿Cómo le parece Ese nivel De inautenticidad Tan bravo De lengua Con 17 años Y se lo llevaba Libreteado Completo Me aprendía Párrafos enteros Para levantar Mi mano Y hacer una pregunta Que no era una pregunta Era un momento Para alcanzar La iluminación Pública Es que somos Somos muy chistosos Todos Somos muy chistosos Todos Pero yo creo que Muchos no No han desarrollado La capacidad Y le digo ahí A los que estén conectados Trabájale a eso El día que uno aprende A reír Se dé uno la vida La vida es mucho Más llevadera Pero yo Hay gente que le cuesta Como un berraco O sea Yo Y a mí Ese sí que me parece Un mal síntoma Sabe como Pues puta La gente que se toma Las cosas demasiado En serio Y que se ofenden Por todo Y que usa este tono Esta palabra Esta vaina Me miró No me miró Me contestó No me contestó Es muy duro Es muy jodido Es muy jodido Es bien bien duro Bien duro Es que se convierte El ego Como una serie De filtros Y esos filtros Te hacen leer A los demás De cierta manera E interpretar Que lo que están haciendo Es porque no te quieren O te humillan O se ponen por encima Tuyo Y es como si fuera Una batalla Los dos juegos O sea Dos de los muchos juegos Del ego Tienen que ver con eso Con hacernos crear Una idea De superioridad Frente a los otros Entonces muchas veces Jugamos esto A ponernos por encima Pero ojo Porque también muchas veces A ponernos por debajo Entonces algo Nos cuesta mucho entender Es digamos La polivalencia Que tiene el personaje Que nosotros creamos Porque puede pasar De la arrogancia Y del señalamiento Y de sentir Que tiene El Digamos La reserva moral Para imponer Su forma De ver la vida De los demás Pero al mismo tiempo Ese mismo personaje Digamos tirano Señalador Arrogante Vanidoso También perfectamente Puede hacerte sentir Que no vales Que no eres suficiente Que no eres digno Que yo como estar En un live con Efren Si Efren Sare de tantos Si he escrito tantos libros Si tiene tantos títulos Si yo Entonces Es muy Es muy Muy Difícil de coger Este higueputa O sea Mejor dicho Es como mi Mi vaina Porque es que Se le mete a uno Por un lado Te cambia el discurso Por el otro Va y hace un taller nuevo Y sale con nuevos Como marrano Estrenando la Higueputa Con nueva vaina Y es que la gente Asocia La gente asocia El ego Con el prototipo Prepotente Pero no ve Que está el gigante De los sueños Y el enano De los temores Ahí Funcionando Con sus trucos Y técnicas Yo tengo una frase Que dice así Pues no es una frase Es un párrafo Pero se me acaba De ocurrir Es un párrafo Eso Se me acaba De ocurrir Un párrafo Me bajó Me bajó Uno tiene que Uno tiene que Identificar los trucos Que uno utiliza Hasta donde pueda Identificar Los trucos del ego Y uno Si es controlar Si es descalificar Si es Perseguir Si es Lo que sea Uno tiene que Enfrentar Las cosas Que le disparan El ego a uno La indiferencia O la ineficiencia De otros O la exposición social Y uno Tiene que Agarrar de frente Los miedos Que el ego Genera Al rechazo O a la insuficiencia Al desamor Y trabajarle duro Trabajarle duro Porque es que Gasta uno Un montón de vida Y de energía Lidiando con todos Esos monstruos Todo el día Y a qué hora Se dedica A amar al otro O a qué hora Se dedica A perseguir El propósito De su vida A qué hora Se dedica A disfrutar La vida Si todo el día Está apagando El incendio De me miró No me miró Me habló Me quiere No me quiere Me veo bien Me veo flaco Me veo gordo Me veo tal No, qué desgaste Es que me dolió La espalda Ya de contarle Qué duro Se estresa uno Un montón Así es Y nos va a pasar Además Que en la medida Digamos que eso A lo que tanto tememos O lo que tanto rechazamos O en lo que tanto Escudamos Nuestras conductas Culas Eso que tanto resistimos Siempre va a persistir En nuestra vida Porque de alguna manera Lo que nos cuesta Mucho entender Es que El malestar No está En lo que está sucediendo Sino en la forma Que nosotros Interpretamos Eso que sucedemos Y es ahí Donde precisamente Se debe A través de los mecanismos El ego Como entidad Separada De lo que somos Entonces Entonces En la medida Que yo soy capaz De modificar Eso en mí Y en la medida Que yo soy capaz De modificar La percepción De eso Que está sucediendo Lo interesante Es que por más Que el fenómeno Suceda El resultado En mí Es otro Y ahí es donde Uno puede decir Y si eso no hubiera pasado Yo no hubiera aprendido Entonces La utilidad Del ego Está en la función Que es La distorsión Del filtro La que me lleva Digamos un poquito A limpiar el lente Y al ver Con un poquito Digamos Más diáfano Lo que es Ahora La pregunta jodida Es cuando usted Empieza a creer Que ya tiene El lente limpio ¿No? Y a no reconocer Que en ese lente limpio Sigue habiendo No complique esto No complique esto Tanto Pero sí Pero ya está Usted se imagina Uno viendo leones Hambrientos Por todas partes Con esos lentes Y eran Y eran gatitos Qué triste Muy difícil Muy difícil Muy difícil Totalmente Totalmente Santiago Bueno Cómo la vio Casi Bueno Más de 1600 personas Qué interesante Un chisme nocturno De domingo Muy bien Usted es un robo Usted es un tipo Usted sabe Usted sabe Usted sabe lo que muere Mi hermano Pero también Santiago Usted es una diva Yo sí Pero por bonito A ver No, yo sí Chimbas Me he vuelto un poquito Con los años Me he chimbado un poquito La verdad No, pero Hablando en serio Sabes que Sí te agradezco enormemente Efrén estar aquí Cuando yo empecé Y esto fue a los 20 días Que nos encierran Nos encierran de la pandemia Y mi equipo Y de verdad Que fue así en su momento Me obliga a abrir El perfil de Instagram Porque yo no tenía Instagram Y empezamos a trabajar En el estudio Les pedí En ese momento Les dije Oye Ayúdenme a identificar Cuentas que valgan la pena O sea Yo quiero saber Quién lo hace bien Y quién Y de esas cuentas A la primera persona Que me nombraron Fati Y de verdad Y te lo digo Con todo el cariño Y con todo Es que has sido Digamos un referente Por Me parece que has hecho Un trabajo Muy bonito Muy importante Y admiro enormemente Tu capacidad de trabajo O sea Pues puta Yo Bueno Usted Viaja Hace una cosa La otra No sé cómo hace Pero Pero gracias Porque a nosotros En lo particular Nos ha servido mucho Como para Para decir Yo creo que es muy importante Uno tener gente Más que con quien Medirse En el sentido De Más no menos Gente que Como que le marque Uno el paso ¿No? Tener un pacer Es bueno Yo creo que tú has sido Para mí Un gran pacer En muchos aspectos Y te lo valoro Y te lo agradezco mucho Y estoy muy Muy contento De estar aquí Me siento muy honrado Y espero que no sea La última vez Porque además Disfruto mucho Conversar contigo No seguro Santi Yo también muy agradecido Yo te agradezco mucho Que hayas participado También en el episodio Los que no se han visto El episodio Lo va a terminar De los horrores Los subimos hoy Tienen que vérselo Sentamos a este personaje Y nos sentamos a hablar De él De la vida de él Los calzones Estos berracos Y nos contó Nos contó todo Bueno casi todo Entonces Tienen que ir a verlo Porque está muy bacano El rincón de los horrores En YouTube De verdad Muchas gracias Santi Por haber participado Yo como sabes Y te dije ese día Te leo un montón Me río un montón Hay cosas que dices Y yo digo Puta maldito Y está genial Síganlo Síganlo en su perfil De Santiago Molano Y del taller Y por supuesto Por supuesto Ojalá que cada cierto tiempo Nos hagamos otra conversadita De estas Voy a Ah bueno Y recuerden que Esta semana Arranca un taller de Santiago Sobre autoconocimiento De Inagrama Nosotros abrimos también Inscripciones Para un curso Sobre perfeccionismo Y control Ya están abiertas Me quiero meter Ahorita le escribo Porque me quiero meter De una Quiero hacer ese curso Me parece muy ¿Dónde pueden ver Tu información Para el curso tuyo? ¿Lo pones ahí En tu perfil? En el perfil O sea En el perfil Ahí lo dejamos Y en el perfil Del taller Arroba el taller Con doble E Punto com Pero ahí Ahí están Toda la información De los talleres Por si les hace sentido Y por si quieren Súper bienvenidos Y al tú De verdad Efre que quiero estar Quiero Te mando la info Para que guardes la fecha De una Voy a dejar esto En colaboración Para que estén En los dos perfiles Y puedan repetirlo O recomendárselo A alguien Que ustedes consideren Que le pueda Servir alguna De las cosas O alguno De los chistes O alguna vaina O la belleza física O la belleza física De la cual Pudieron contemplar Aquí Querido Un abrazo De pasar unas buenas Vacaciones Chao Gracias a todos Que se conectaron Un abrazo Chao Un abrazo Subtitulado